Tenemos unos muchachos, Marcela, que guapos vinieron Ah, si, una belleza Ay, pues, oiga, Marcelita, vinieron de negro, que usted trabaja con ese grupo Yo no he trabajado con ellos, pero les puedo hacer los coros, no hay problema No, yo creo que usted lo que puede hacer es bailar aquí, con ellos Bueno, hay muchachos, ellos nos vinieron a bretear, ustedes tres O que van a seguir ahí, porque si no, entonces, venga papi, venga para arriba Aquí está Tito del Castillo Ellos están conectados, gordito, compartiendo Tito del Castillo y su grupo, todo su grupo ¿Cómo se llama la agrupación, Tito? Cuéntame, ¿cómo se llama la agrupación? Cuénteme usted Cuénteme Buenas noches, Tito Castillo y su show, así nos pueden buscar Su show, Tito Castillo y su show Bueno, la verdad que estamos muy contentos ¿Cuál es el primer temita que nos vas a cantar? Bueno, vamos a interpretar el tema titulado El Porro El Porro Oiga, muchachos Oiga, viene El Porro con Tito Castillo Si usted quiere bailar, aquí está la pista Tenga cuidado porque el equipillo es cariño, cual se lo llevan La semana pasada yo estaba asustado Había uno que bailaba y empecé a un chompo Venga papis Claro que sí Les dejamos este escenario A mis compañeros Nelson Rodríguez y Iván Bedé A Ivancito ya lo conocemos, Tito Lo hemos tenido en programa Totalmente Muchachos, el escenario es todo de ustedes Gracias, gracias Bueno, con mucho cariño Sí Esto es así En Costa Rica se baila el toco De una manera muy singular De una manera muy singular Será un paso para adelante Será un paso para atrás Será un paso para adelante Será un paso para atrás En Costa Rica se baila el toco De una manera muy singular De una manera muy singular Será un paso para adelante Será un paso para atrás Será un paso para adelante Será un paso para atrás Mira a Costa Rica se baila el toco Un pasito para atrás Que es suavecito Un pasito para atrás De aquí para allá De allá para acá Que buena está Másito para acá Llegó el toco Y se puso a un poco Másito para acá Lo bailan todos todos Para médicos y policías Másito para acá Lo bailan periodistas Locutores y humoristas Másito para acá Lo bailan en mi huevo A la escuelita Y hace rir Másito para acá Másito para acá De aquí para allá De aquí para allá Para acá Que buena está Un pasito para acá En toda Costa Rica Lo bailan Un pasito para acá Llegó el toco Y se puso a bailar Un pasito para acá Claro que sí Mucho cariño Claro que sí Encantadísimo de estar acá Que rico ese temita Eso es un porro Un porrito Un porrito Que rico Que rico que está El porrito Y estamos accionando Temita Ahora lo vamos a Hasta que le da ganas A uno de bailar Y cuál es el otro temita Mi amigo Castillo Bueno El temita que estamos Promocionando Se llama Tico Mix Que ya está En todas las emisoras Igual al ritmo de cumbia Bueno Nos vamos al ritmo cumbia Siga la bailada Siga en su casa Disfrutando Aquí está Tito de Castillo Y su grupo Cuántas cosas dices Tus manos Tus manos Sobreprende Amor Dices melodías En el aire Vamos con la nato Dicen que Nada Que la comprende Dicen que Vives Sin un son Dicen que Toda Ella Siente Si que Faltan Amor Verdaderos Amor Ella está Ella está Ella está Como la Inmala De los Dosos Que De los Dosos 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 soledad, ella está, ella está, como hacía ser herida, como hacía ser herida, ella quiere ser, una mujer, ella me amé, porque hacía un año, y que no hablamos, para romper, aunque hacía un año, que no nos juramos, voy a pedirte, felicidad, que creces junto a mí, porque soy de mí, y te quiero, como antes, mucho más. Y eso es así. 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 Fuerte el aplauso. Perfecto, o sea, es un show bastante variado. Quisiera saber a qué número los pueden contratar. Claro que sí, al 72-27, 72-29. Y ahora, ¿con qué canción nos van a deleitar? Bueno, vamos a ir con un osaychito de cumbia, al mejor estilo de los fixos. ¿No se acuerdan, no se acuerdan de aquellos años 70's, 80's? Esto es así. Nos fuimos. Con mucho gusto. Fuimos. 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 que comprender que yo yo nací para una mujer, Maruca tú tienes que comprender que yo yo nací para una mujer. Ay, el de los tambores, esa negra es el mamá, y el sonido de la calle, va llorando en sus tambores, esa regla soledad, la que goza mi cumbia, esa negra es la mulla que carará, con tu collera colorada, de aquí para allá, de allá para allá, que buena está, con tu collera colorada. Mira cómo va igual, mira cómo goza la collera colorada, con la collera colorada, de nuevo, de nuevo, de tu títica para gozar, con la collera colorada, de aquí para allá, de allá para allá, que buena está, con la collera colorada, 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 colorada. Maruca tú tienes que comprender que yo no nací para una mujer, Maruca tú tienes que comprender que yo no nací para una mujer. Maruca tú tienes que comprender que yo no nací para una mujer, me entonces al colorado, me entonces tampoco al ponerlo ahí. Se amanece bailando el sanagra, prenda de la vela ya con sus parejas, esta noche se amanece bailando el sanagra. Esta noche se amanece bailando el sanagra, prenda de la vela ya con sus parejas, prenda de la vela ya con sus parejas. Maruca, tú tienes que comprender que yo no nací para una mujer, Maruca, tú tienes que comprender que yo no nací para una mujer. Me contaron los sanagrares que hace tiempo navegaba en alzambar una pilla de agua, que partía de desplanar por viejo puerto. A las playas de amor en Chime y Mechagua, capoteando el bendamán se temería, de infaliz y desafiaba la tormenta. Y un ejército de estrellas la seguida, adorando la veluza y de leyenda. La piragua, la piragua, la piragua. La piragua, la piragua. La piragua, la piragua. ¡Ese! ¡Berno, brerno! ¡Berno, brerno! ¡Berno, brerno! ¡Berno, brerno! Este es Tito, 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 Tito Castillo Y su grupo De verdad que disfrutarnos ha sido un placer Muchísimas gracias por estar con nosotros Recuerde que usted lo puede contratar Diga los números 7227, 7229 7227, 7229 No lo llamen anoche porque el hombre es casado El hombre es casado Y la mujer pega con la izquierda y con la derecha Puede llamar a cualquier hora Gracias Tito Gracias por invitarnos Somos Tito Castillo y Tito Gracias, un gusto tenerlos acá Marcelita hágase para acá Mientras ellos ya van Háganos para acá Y mejor usted y yo para adelante Y ya puedo ir recogiendo papi Invitando a la gente que está aquí en la terraza Gordito, anotarse en el karaoke Buscando la estrella de la terraza Sí, Liz está atenta Queremos muchos participantes 1500 se lleva la botella ¿Qué está esperando? Hoy es el día para descubrir tu voz Y la concursante de la semana pasada Compartió el premio con toda la terraza Gordito Oiga, pero el amigo de Siquirres Qué extraordinario Aquí sonó bien ¿De dónde? El de Siquirres El muchacho que cantó primero Tenés que darme el número Para invitarlo Él tiene que quedar en el concurso Muy bueno Extraordinario Hay que oírlo en YouTube Para que vea la calidad Bucal de ese muchacho Vocal Vocal Bucal Bucal es otra cosa Papito Bueno, ahora lo buscamos En el diccionario Porque yo me gusta Tanto vas amigo, ¿verdad? ¿Ah?